Lo que creo que me impactó más de LiveRay nada más llegar es un poco la sensación de familia que se siente aquí en LiveRay. Sientes que todo el mundo es una piña, que todo el mundo está dispuesto a ayudar uno a otro. Lo más importante de LiveRay es cómo la gente te ayuda. Todo el mundo estaba dispuesto a ayudarte. Desde el primer día la gente me ayudó en todo lo que necesitaba. No les importaba que fuera a molestarles, hacer preguntas constantemente. Podías hacer cualquier pregunta a quien fuese y te contestaban, te ayudaban. Cualquier cosa que necesitabas todo el mundo estaba dispuesto a ayudarte. Cómo recién llegas eres uno más y cómo al final formas parte de un equipo muy importante. Yo era ese tipo de programador que siempre quería hacer algo así rápido que podía. Otra cosa que me sorprendió un montón de LiveRay fue la cantidad de cosas, la preocupación que la gente tenía, el nivel de motivación que tenía la gente por construir o hacer un producto de gran calidad. Cuando me gustan LiveRay las cosas son súper diferentes porque aquí nos importamos hacer algo con calidad. No me importaba hacer las cosas rápido sino hacerlas bien. Y eso me sorprendió un montón. Mi parte favorita de la oficina es la cocina. La cafetería. Paso tiempo en la cocina. La cocina. En la cocina. La cafetería. La cocina. Me gusta la cocina. La cafetería es un sitio donde puedes encontrarte con todo el mundo. Es el sitio donde nos juntamos, hablamos de cualquier tema, tanto de trabajo como de la vida. Es donde al final socializas más con la gente, es donde te reúnes para comer, cuando llegamos por la mañana estamos todos desayunando. También hay música siempre en la cocina con listas colaborativas que hemos hecho entre todos. Desde el primer momento del día notas las buenas vibraciones. La cultura de LiveRay es muy especial. Es muy fácil. Yo lo describo con una familia. Como si fuésemos una gran familia. Y no sé, me gustan cosas como por ejemplo que todo el mundo se va a comer juntos, que no te dejan sola en ningún momento. Particularmente una de las cosas que más me llama la atención y más me ha gustado siempre en LiveRay es que puedes estar sentado al lado del vicepresidente o del fundador trabajando con él y no hay ningún tipo de diferencia. Me encanta trabajar con las personas y siempre se puede acercar uno a ellos. La visibilidad, la comunicación y la integración que he tenido con otros escritórios de LiveRay, con otras personas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes locales. Es casi como que todos aquí trabajan no solo para ellos mismos, sino también para algo más grande que nosotros. Para ver cómo lo que construye para divertirse, porque lo que te encanta, impacta también a otras personas, influye a otras personas, ayudan a ellos a expresarse, a crear algo, a construir algo, a seguir adelante. Dar tiempo para los funcionarios, investir en cosas, en tecnologías que impacten a la comunidad, yo creo que eso es muy importante. Regardless de cuál es el oficio en el que trabajas, sabes que ese oficio está tratando de ayudar a la comunidad alrededor de esa área. Y una de las cosas que me gusta mucho es que se fomenta mucho el aprendizaje, el que la gente tenga tiempo para aprender constantemente, el seguir desarrollándose, el seguir aprendiendo cosas que luego van a poder aportar a los demás y a su trabajo. Y siempre se intenta trabajar en causas justas o ayudar a distintos proyectos donde podamos aportar valor y mejorar un poco la sociedad en la que vivimos. Con tu trabajo puedes ayudar a otras personas a la vez que además te dedicas a lo que más te gusta que es desarrollar software. ¡Gracias!